Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola doctor Roberto, qué gusto saludarlo. Finalmente pudimos reunirnos. Sí, porque entre el problema de la luz, el problema de la conectividad, luego que después grabas tienes que hacer otros trabajos de mediana edición, bueno, esto tarda un poco, pero por supuesto pudimos lograrlo y sé que vamos a disfrutar mucho con esta conversación y quienes la vean van a aprender muchísimo, más en estos momentos. Gracias, gracias, gracias. Sí señor, con el favor de Dios. Mira, hay un tema interesantísimo que es la idea y noción de constitución, que es donde hemos compartido muchos temas, en los cuales hemos participado bien sea personalmente, bien sea como ponentes, bien sea como asistentes, pero antes de pasar a las profundidades propias de esa materia, quisiera que nos dijeras cuáles son tus antecedentes académicos, tu preparación y cuáles son esas materias, esas cátedras que tú impartes y las universidades donde lo haces. Bueno, inicialmente pues yo comencé hace muchísimos años dando clases, tengo más de 20 años dando clases. Soy doctor en ciencias, mención derecho, egresado de la Universidad Central, soy abogado de la Universidad de Carabobo, egresado de la trigésima promoción entre 1990 y 1991, tengo una especialización en Derecho Procesal Civil de la Universidad Santa María, una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Arturo Michelena y una especialización a mitad de camino en Colombia en Derecho de Familia. Además, convalidé mi título como abogado también en Colombia. Me falta un semestre, una cosa así. También hice algunos estudios sobre Derecho Mercantil en la Universidad Católica que quedaron inconclusos. Ahorita, en este momento, estoy terminando mi postdoctorado en la Universidad Central de Venezuela, estoy cursando postdoctorado y, por otra parte, estoy terminando una especialización en Derecho del Trabajo. Yo nunca he parado de estudiar y, pues, seguiré estudiando siempre, ¿no? Creo que es uno de los nortes más importantes. Trabajo en este momento en la Universidad Metropolitana porque me he dedicado ya los últimos 15 años con mucha fuerza al tema del Derecho Constitucional, teoría política, filosofía política. Entonces, doy teoría política constitucional en la Universidad Metropolitana. Eventualmente, doy sistemas de protección constitucional también en esa universidad. Y en la Universidad Central de Venezuela, en ambas, soy profesor por concurso. Yo gané concurso en ambas universidades. En la Central Constitucional, en pregrado, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil I, familia. Eso más como un favor que como otra cosa para ir cubriendo ciertas vacantes en la universidad. Pero realmente es muy agradable el Derecho Civil I, ¿no? Y recobra una importancia, digamos, vital en estos momentos porque la idea de persona tenemos que, digamos, darle una vista muy particular en todo esto que estamos viviendo. E incluso, no sé si has podido ver a algunas personas que yo he entrevistado sobre la idea de la persona en la era de la transformación digital de que si se les da reconocimiento de persona y personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial o como se ha pretendido o se ha hecho incluso materialmente a un río, a una montaña. O sea, son de verdad titulares de derechos y obligaciones. A una montaña. Interesantes, son temas, son temas interesantes. Sí, yo creo que ahí es donde está la mezcla del público y el privado, ¿no? En Colombia tuve la oportunidad de ver cómo un río fue declarado persona, persona natural. Y al ser declarado persona natural, le fueron otorgados derechos humanos. Porque es que una de las características más importantes de la persona humana es su dignidad, por una parte el valor que tiene, y por otra parte que es la única titular de derechos humanos. Pero entonces el río, pasando a tener derechos humanos, pues resultó teniendo una protección especial adicional que no la tenía si no hubiera sido declarado persona, ¿no? Son temas complejos, son temas complejos. Es más, si hablamos con la profesora Edilia de esto, entonces lo va a atender de una manera más positivista. Pero, por ejemplo, esos son los retos, esos son los retos del derecho. Yo tengo algunas reservas. Pero más que todo, no por la protección, porque pudiéramos perfectamente decir, mira, sí, el ecosistema, el ambiente, el mundo, merece una protección. Pero de allí a tenerlo como persona natural, persona natural no, con personalidad jurídica, también debería ser susceptible de poder, de estar obligado a satisfacer unas pretensiones en caso de un daño. O tener deberes, ¿no? O sea, ¿cómo cumple los deberes un río? O sea, ahí está difícil. Claro, si el río se desborda y pasa por una población y causa una cantidad de daños irreparables, o vamos a suponer que sean reparables, porque son muy puntuales, ¿a quién vas a demandar? ¿Al río? Así es. O sea, no, 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 así. Es interesante. Para que sea sujeto o objeto de protección especial, no necesita que esté reconocido como persona. Ser declarado persona. Así es. Yo coincido contigo en ese punto. Es más, pero no nos vamos a meter aquí porque nos vamos a desviar de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la línea de investigación tuya más reciente? Mira, lo más reciente es el tema de la teoría política constitucional. Es decir, las últimas seis publicaciones que he hecho el año pasado, el antepasado, y algunas que están en el tintero ya en algunas revistas siendo evaluadas, tiene que ver con el tema del constitucionalismo abusivo, por una parte, el constitucionalismo autoritario, por la otra, y un término que estamos utilizando mucho en el derecho constitucional, que es denominado el activismo judicial. Y los tres términos, pues, hay que diferenciarlos, ¿no? Cuando hablamos de constitucionalismo abusivo, hablamos de altas cortes, tribunales constitucionales, tribunales de alta jerarquía, que de alguna manera hacen interpretaciones un poco como hemos comenzado la conversación, ¿no? Porque para declarar persona a un río, pues hay que forzar un poquito la barra del derecho. Y como bien decía, mira, una persona enfocada desde el punto de vista de la escuela positivista, lo rechaza de plano. Entonces, esas interpretaciones, por ejemplo, que nosotros vemos con respecto al tema de la reelección presidencial, cuando hay algunos sistemas en América Latina que, pues, prevén, por ejemplo, un periodo fijo para el presidente de cuatro, cinco, seis años, y hubo una reelección, o como fue el caso venezolano en el año 2009, que hicieron una enmienda constitucional, ya antes había sido rechazado esto por vía de una reforma, y con la enmienda constitucional simplemente pusieron la posibilidad de reelegirse para todos los cargos de elección popular indefinidamente. Y, por supuesto, que evidentemente allí hay una interpretación. Te estoy dando un ejemplo, te podría dar muchísimos otros. Está, por ejemplo, el caso de los diputados estos indígenas que en el año 2015, con una medida cautelar, con un amparo cautelar, les fue levantada su investidura de diputados. Y realmente, pues, allí volvemos a ver una interpretación del derecho. Yo hago esta seña así como de que estamos forzando, de que estamos doblando la barra. Mira, no, es que no solamente la seña, porque la capto perfecta, porque va, digamos, de la mano con aquella idea que se ha aprendido de derecho dúctil. Entonces, es tan dúctil y tan maleable que cuando se pierde, de verdad, esa intención y ese telos del derecho. Entonces, podemos entender abiertamente que las sociedades y el derecho son dinámicos. Pero de allí a que sepamos qué tan dúctil, qué tan dinámico y qué tan flexible puede ser el derecho, puede prestarse, como bien decía un presidente venezolano, que la Constitución es un librito que sirve para todo. Sí. Sí. Es un tema bien difícil de manejar. Tú, por ejemplo, miras las decisiones que ocurrieron, y voy a tomar un caso bien importante, ¿no? El caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos y analizas, por ejemplo, las diversas decisiones que se dieron con respecto al tema del derecho a la educación. Una primera en la cual se da escuelas para negros y escuelas para blancos. Una segunda en la cual se dice, no, esto viola la cláusula de no discriminación. Y entonces se eliminan las escuelas. Pero en el momento en el que es tomada la decisión, escuelas para negros y escuelas para blancos, se hizo una interpretación de la Constitución, se hizo una lectura de un momento histórico de la sociedad norteamericana, y eso fue de alguna manera lo que zanjó el problema. En el fondo no lo zanja, no lo resuelve, porque date cuenta que la sociedad vuelve 30, 20, 40 años después a revisar la misma situación. Ese es el trabajo realmente que los constitucionalistas tenemos que tener pendiente. Yo no estoy en contra de una idea como la de Zagrebelsky, ¿no? De la posibilidad de que el derecho sea maleable, de que tú puedas interpretarlo, de que haya una Constitución viva, un living constitution, así le denominan los norteamericanos. Pero una cosa es una Constitución viva y otra cosa es forzar esas interpretaciones a unos elementos en los cuales todos sabemos que realmente esto no es posible. Fíjate, el caso de los diputados de Amazonas, yo creo que ahí está muy claro. ¿Por qué? Porque, mira, ya ellos tenían una decisión del Consejo Nacional Electoral en la mano que los había investido de diputados. Es decir, ellos tenían un acta de proclamación. Eso les da, desde el punto de vista de la persona humana, una categoría subjetiva. Es decir, una categoría subjetiva puede ser el hecho de que yo soy papá. Yo soy papá de Susana y Susana es mi hija. Y esa categoría la tengo yo, soy padre, pero también soy tío, pero también puedo ser abuelo, pero también puedo ser abogado, profesor. Esas categorías subjetivas subjetivas forman parte de mi personalidad y forman parte de los derechos que se protegen como ser humano que soy. Ellos, incluso, la cosa es tan grave en el caso de los diputados que ellos mismos, y yo lo coloco, por ejemplo, en el artículo que escribí junto con Luciano Laice, otro buen amigo constitucionalista argentino, ellos mismos violan sus propios derechos humanos cuando ellos se desincorporan de la Cámara y se desincorporan perdiendo su investidura. Y yo decía, bueno, pero tú no puedes renunciar a tus derechos humanos tampoco, eso es irrenunciable. Lo que, de alguna manera, hace que toda la situación se convierta, o sea, o se pueda ver a través de ese prisma del constitucionalismo abusivo al que estamos haciendo referencia. diferente el tema del constitucionalismo autoritario. Esa es otra cosa, ¿no? Bueno, me llama la atención mucho ese título con el cual presentas estas reflexiones de constitucionalismo abusivo, porque, para poder entender en qué consistiría ese abuso, es abuso de qué. Abuso de derecho o abuso de autoridad. Porque es importante tener en cuenta, así como estábamos hablando del río, y volvemos a darte cuenta que no teníamos pensado lo del río, pero vamos a tomarlo como para abrir la conversación. Pero salió, sí. El río, si queremos entenderlo como persona, es porque es susceptible de derechos y obligaciones. Es decir, tiene una actividad dependiendo del contexto o activa o pasiva. En el derecho constitucional, ¿quién es el sujeto activo del derecho constitucional y quién es el sujeto pasivo del derecho constitucional? Recordemos que en la gestación de la idea de la constitución, el que está armarrado por el derecho, el que está sometido al derecho, el que tiene que cumplir el derecho, es el agente de poder principal que es el Estado y principalmente el Ejecutivo. Así es. ¿Cómo puede el Ejecutivo pretender utilizar el instrumento que lo ata, que es la constitución, para poder abusar en contra de quien es el legitimado activo, que son los ciudadanos? Yo creo que es interesante rescatar la idea de que la constitución son frenos, es al poder, no obligaciones principales. Ni límites. Claro. Por supuesto, todos los que evitamos un Estado de derecho y de un Estado constitucional de derecho, estamos obligados a cumplir el ordenamiento jurídico. Pero es que el primero, el principal, es el gobierno, el Estado como tal, ¿no? Así es. Mira. Sí, y expresado en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en Venezuela se da ese abuso, ese constitucionalismo abusivo, en los tres poderes, se da tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial. Ahora, en el caso del Poder Judicial, tú hacías una pregunta interesantísima, ¿no? Pues, ¿quién es el sujeto pasivo de esta situación? O de quién, o sea, cuando se incurre en constitucionalismo abusivo, pues, finalmente, los derechos de quienes se violan son los derechos del pueblo, o son los derechos de las personas. El constitucionalismo abusivo consiste no solamente en aplicar una norma más allá de lo que su significado pueda tener, sino el hecho de interpretarla con fines innobles, o con fines que, de alguna manera, están dirigidos a producir un resultado en el cual te brincas por encima la limitación del poder, que es la idea principal de la Constitución. Por supuesto, muy en la línea de un autor que es como un paradigma importantísimo para mí, que es Karl Lovestein. Lovestein, en su teoría de la Constitución, dedica el capítulo primero a referirse al poder. Dice que el poder tiene que estar limitado por completo. Y hablamos del poder ejecutivo, del legislativo, y del judicial. Ahora, lo que llama la atención, Roberto, es que se dan en los últimos cuatro años, y por eso es que es el objeto de mi investigación, o sea, yo me he dedicado de lleno a este tipo de cosas, es que es el poder judicial venezolano, si lo podemos llamar en algún momento poder judicial, porque pareciera más bien un apéndice de las decisiones del poder ejecutivo, pero es el poder judicial el que se ha dedicado a emitir sentencia tras sentencia y a eludir, evadir, disimular, etcétera, todas las limitaciones que la Constitución ha ido colocando con el objeto de que el poder ejecutivo haga su voluntad. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Constitución económica, cuando en Venezuela no se respetan ninguno de las instituciones, la autonomía, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela, no está presente. Lo puedes mirar, por ejemplo, en conceptos como el pluralismo, como valor fundamental de la Constitución, no está presente el pluralismo. La interpretación de la igualdad que se está dando es una interpretación que está orientada más, como diría Norberto Obvio, sobre el igualitarismo y no sobre la igualdad de condiciones, oportunidades y tratos, que es lo que establece el artículo 21. Entonces, tú ves cómo ese proceso que hemos, ¿cómo te digo yo? De manera... Sí, lo vamos doblando, la pobre Constitución la van doblando, 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 ya no queda Constitución, hermano. Así es. yo te puedo decir que son más de 400 sentencias. Yo tengo trabajo para escribir, creo yo que para esta y para otra vía nueva, ¿no? O sea, que me quede. Gustavo, estas clases de Constitución y Filosofía Política y Historia Constitucional, las impartes tú en pregrado, en posgrado, ¿dónde las... ¿dónde está ubicada? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Metropolitana, en la Escuela de Estudios Liberales, Teoría Política Constitucional. Eso es pregrado. Eso es pregrado. Sistemas de Protección Constitucional en Derecho de la UNIMED. En la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, allí estoy en Procesal, Constitucional y Personas. Pero además soy profesor de posgrado y del doctorado también en varias materias. Allí, todo lo que tenga que ver con Constitución, pues yo me meto. Respeto mucho, ¿no? No es que yo agarro cualquier cosa para dar, porque eso sería irresponsable, ¿no? Me llama la atención es que siendo en pregrado, me imagino que te ocurrirá como me ocurre a mí, que cómo le explicas tú a unos muchachos que prácticamente nacieron durante estos 20 años, que no pudieron ver en aplicación la Constitución del 61, cómo les explicas todos estos conceptos que están tan fuera del día a día, cómo lo captan, como si fuese una película de ficción, o sea, para ellos me llama la atención eso. En esas conversaciones extracátedra, ¿qué dicen los muchachos? ¿cómo hago? Pero es que yo creo que es importantísimo. Yo tengo que explicar dos, yo tengo que explicar, Roberto, dos clases. Yo prácticamente doy dos clases. Una clase teórica del derecho y una clase práctica del derecho. Y en la clase teórica del derecho, pues, nuestra Constitución tiene algunas cosas buenas, algunas cosas que hay que modificar, evidentemente, que son falencias importantes que ella tiene. Algunos se pondrán bravos conmigo con esto que yo digo, pero tiene falencias nuestra Constitución. Pero, por el otro lado, también tengo que hablar de lo que llamamos los constitucionalistas, la Constitución real, la Constitución práctica. Y decirle, mire, una cosa en la teoría todo el tiempo es esa referencia. O sea, yo prácticamente hago dos clases. Esto es la teoría, esta es la práctica. Esta es la teoría y esta es la práctica de manera, y busco otros ejemplos, otros países, otras prácticas constitucionales que me den esa posibilidad. A mí lo que me gusta de esta conversación que estamos teniendo es que, bueno, tú y yo nos graduamos bajo la vigencia de una Constitución, de un contexto que era, o sea, nos graduamos en la democracia con la Constitución de 61. Por supuesto, los estudios que nosotros pudimos haber tenido en esa época ni siquiera nos imaginábamos a esto que íbamos a llegar. Es decir, que el estudio constitucional, digamos, no que fue aburrido, pero que jamás pensábamos este banquete, porque dentro de todo, a pesar de lo malo, uno se está dando un banquete, porque no es lo mismo leerse en abstracto el Leviatán de Hobbes que leérselo ahorita. ¿Y por qué menciono el Leviatán de Hobbes? Porque a los muchachos tienen que leérselo, porque yo tengo, es más, en este momento tú decías que yo estaba distraído, estaba buscando, si cerca yo tenía, yo tengo una copia de la portada del Leviatán. Entonces, lo tengo completo, luego lo tengo picado entre tres, porque es la manera que yo explico cómo el Leviatán, con la separación de poderes en tres partes, era diluir ese poder absoluto en tres, y entonces se ejercían entre sí esos controles. Pero, ¿qué pasa con este invento que hicieron aquí de cinco poderes? No era Leviatán dividido entre tres, sino multiplicado por cinco. Entonces, vemos qué grave, qué grave, cómo, si bien a mayor número de poderes deberías diluir aún más ese poder absoluto del Leviatán lo estás, digamos, potenciando, ¿para qué? Mira, no hay que ser muy ciego ni muy sordo para saber lo que está pasando. Entonces, yo creo que es importante ese tipo de lecturas, incluso, a pesar de que lo que no es, hay que leer Hobbes, cuando hablas de constitucionalismo autoritario, Tushnet, hay que leerlo, tenemos también a Sartori, cuando también hablamos de la constitución fachada. Entonces, estamos, bueno, cuando digo estamos en un momento ideal, es un momento en que en estas situaciones es que hay que leer y estudiar derecho constitucional más allá de lo que nos quieren vender, de agachar la cabeza y hacer, digamos, casos sin cuestionamiento alguno de lo que alguien pretende interpretar que es la constitución, ¿no? Hablando de eso un poco también, porque la parte mía especializada es más hacia la parte de procesal constitucional y hablamos de medio de control constitucional. Mencionaste el caso de los Estados Unidos, que la gente no sabía o no sabe, el derecho a la educación pública no está constitucionalmente en los Estados Unidos, en su texto constitucional, pero todas las críticas que tengamos en todos y cada uno de los estados existe educación pública gratuita hasta el high school. Entonces, son temas interesantes que mucha gente los niega, que ni siquiera sabe que existen, pero hay que decirlo. Cuéntanos un poco tus reflexiones sobre sistemas de control concentrado, difuso, sea una sala, debería ser un tribunal constitucional especializado o como los Estados Unidos que es un Supreme Court y ese Supreme Court son nueve personas vitalicios y vimos una reciente sentencia interesantísima y no sé si la has leído sobre el tema de la migración de que las personas no pueden recurrir a una decisión del Departamento de Migración. Así es. Sí, yo soy partidario, de hecho, acabo de escribir un ensayo que debe estar próximo a salir, un artículo en la revista Iberoamericana de Derechos Administrativos sobre el tema de la transición y mi postura sobre el tema del Poder Judicial, es decir, ¿cómo consigo yo este tema del Poder Judicial que viene muy, muy, muy bien engranado con lo que me estás preguntando? Yo soy partidario del sistema federal, es decir, si yo considero que la Constitución venezolana tiene un error es precisamente que hay una especie de disfraz de federalismo cuando en realidad lo que hay es un presidencialismo exacerbado. Cuando tú miras las facultades en el artículo 156 de nuestra Constitución del Poder Nacional, estamos hablando de 33 ordinales, hermano, y 33 ordinales es bastante para el Poder Nacional. Yo creo que más de la mitad de esos 33 ordinales pueden ser transferidos tanto a los estados como a los municipios. Y creo que la justicia tiene que ser uno de estos elementos. Yo soy partidario de un sistema de una corte única, una corte que tenga naturaleza nacional. Esto va a reducir de inmediato el problema de la corrupción judicial, que es un problema vivo en nuestra sociedad, porque al tú crear cortes federales como tuvimos en la historia de Venezuela en un momento determinado, cortes federales y de casación, entonces un señor en Ciudad Bolívar no tiene por qué estar viniendo a Caracas a revisar un caso que tenga en casación, aquí en la sala de casación civil, sino que tiene una corte federal allá, que es su última instancia y que va a revisar su caso. Y esa presencia de esa persona allí, en esa corte federal, evidentemente, que esa cercanía con su caso en mucho evita estos temas que tienen que ver con corrupción, con la imposibilidad de manejarse desde Ciudad Bolívar hasta Caracas y ahora mucho más en la situación en la que estamos viviendo con precios de la gasolina internacionalizado. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que ir a un sistema de justicia federal, pero por supuesto que, y este comentario, lamento mucho que sea odioso para el sector político, pero los políticos no les gusta eso, los políticos les gusta tener su poder centralizadito y sus cosas bien controladitas. Realmente sería primero mucho el trabajo que tú vas a generar para grandes juristas que hay al interior del país, por una parte, y por otra parte vas a generar mejores elementos en cuanto a disminuir los niveles de corrupción y descongestionar. Hay casos evidentemente que tienen connotación nacional, Roberto, pero para eso se hace una audiencia especial y se determina si el caso tiene o no tiene la connotación nacional y eso lo decide la misma Corte. Ese sistema está en Alemania, ese sistema está en Argentina, ese sistema está en los Estados Unidos, un número limitado de jueces y con eso también de alguna manera tú reduces por ejemplo esas exageraciones que hemos visto con relación a la sala constitucional que se ha convertido en una especie de sala todopoderosa, super sala, que todo lo interpreta, todo lo sabe, todas las... es más, es capaz de detener y de aplicar sanciones penales cuando pues evidentemente por una natural competencia no le corresponde a ello detener ni a alcaldes ni a ninguna persona, ¿no? Mira, mencionas la expresión super sala y recuerdo que nuestro profesor Antonio Canova en unos primeros de los escritos cuando salió, se aprobó esa constitución del 99 con esa misma expresión lo señalaba, o sea, entonces es una super sala y en ese momento no se había incurrido con esto que estamos viendo, o sea, date cuenta cómo se sabía que había unas válvulas ahí flojas que podían permitir toda esta desviación teleológica de lo que es la justicia constitucional. Hay un tema interesante que me gustaría tus opiniones y no nos estamos alejando mucho del tema central. Hace pocos días, esta semana, inicio de semana, se celebraba el Día del Abogado en Venezuela y hablar del Día del Abogado sin hablar de los colegios de abogados es, digamos, imposible. Así como yo creo, igual que tú, que debería haber una descentralización y que cada región, porque tiene profesores espectaculares, tiene alumnos espectaculares y de allí pueden salir buenos jueces y no la imposición de alguien. Es una labor importante la de los colegios como, digamos, ese centro de agrupación gremial. ¿Cuáles son los retos que crees tú que deben enfrentar para esta función, digamos, descentralizadora los colegios de abogados? Yo pienso que los colegios tienen que servir de impulsadores, ¿no? de iniciadores, de factores de presión, vamos a decirlo así, pues para que se den este tipo de situaciones a las cuales nos estamos refiriendo, para que haya un federalismo pues más pronunciado, al menos en términos de la justicia, al menos en cuanto a la justicia se refiere. Dicho sea de paso, yo soy de los que piensan que no solamente en temas de justicia. Considero, como bien dijiste, que los cinco poderes, que fue una idea de Bolívar por allá en el Congreso de Angostura, etcétera, perfectamente pueden estar subsumidos en los tres poderes. Nosotros podemos tener una clásica división de poderes tripartita, pero, en todo caso, el colegio de abogados tiene que servir de impulsor de estas materias. Tiene que servir incluso también para estos momentos tan difíciles de defensor de muchas causas de abogados que llevan temas de derechos humanos, que llevan temas asociados a juicios contra el Estado, etcétera, y que son sometidos a presión, a prisión, a situaciones que realmente limitan o van más allá del mismo concepto de autoritarismo. Pero, en todo caso, el colegio de abogados tiene que concitar, ha perdido mucha fuerza, como ha perdido evidentemente fuerza todas las instituciones en el Estado, no las estatales propiamente, sino aquellas también que no son del Estado, sino que son privadas, se han decaído, pues nosotros estamos sometidos a un proceso de deconstrucción de la sociedad, es decir, la sociedad viene perdiendo sus pilares fundamentales, sus elementos fundamentales, y evidentemente que esto encaja por completo dentro de la filosofía política del comunismo y del socialismo, por supuesto, cuando me refiero a comunismo y al socialismo, me refiero al comunismo y al socialismo de origen marxista, marxista-leninista o con orientaciones marxista-leninistas, ¿no? Mira, mencionas la sociedad y bueno, yo me imagino que más precisamente pudiéramos dirigir la atención a la sociedad civil en general y la sociedad civil yo creo que es la que tiene que promover, imagínate un lugar donde los jueces sean postulados, la sociedad civil les pregunta, los cuestiona, preguntan cuáles son sus antecedentes, sus preparativos, igual lo hacen a través de los colegios o lo pudieran hacer a través de los colegios profesionales, en el caso nuestro de abogados, pero también las universidades, las universidades como ocurre con todo tipo de instituciones, hay universidades muy, muy buenas de las cuales tienes profesionales muy, muy malos y vas a tener universidades que puedes tener a lo mejor muy, muy malas pero puedes tener personas muy, muy buenas, o sea, no podemos, digamos, no podemos en ningún momento decir que, pero la verdad es que el día a día y la dinámica de la sociedad civil es la que te va a decir, mira, vale, esta persona sí salió, digamos, bueno en las áreas de derecho público, privado, y lo que pasa es que cualquiera se gradúa y entonces automáticamente entonces te dan un cargo, bueno, ya ni siquiera eso, no hace falta graduarse de nada para un cargo, tú crees y tú abogarías por una reforma de la ley de abogados en la cual haya, como existe en el caso de los Estados Unidos, un examen de la barra que tú debas para saber unos conocimientos mínimos dependiendo de cuáles son después esas áreas, tú cómo ves eso desde el punto de vista de... Sí, yo lo veo muy positivo, una cosa como esa pues yo la veo positiva, incluso no solamente un examen de la barra, yo creo que hace falta una renovación de conocimientos pues cada cierto tiempo, también creo que pues los abogados no nos la sabemos todas en todas las materias, este, si tú me dices a mí, mira profe, este caso penal, yo te voy a decir, no, mira hijo, yo no, o sea, yo no puedo asumir un juicio penal yo solo, yo puedo ser asesor de un equipo en un proceso penal que tenga que ver con temas constitucionales, pero yo solo meterme en una audiencia penal no me atrevo, tampoco en tránsito, no me atrevo, ni en inquilinato, tampoco me atrevo, por supuesto tradicionalmente ejercí civil, mercantil, alguna cosa penal hice, pero pues cosas de esas que tú sabes, o sea, que uno puede meterse hasta cierto punto solo y te vas a poder defender, pero hay que ser responsable con el ejercicio de las materias y sobre todo con el conocimiento, es como por ejemplo en el caso de las materias que yo imparto, bueno, yo tengo una gama, yo me muevo con una gama amplia, este, derechos humanos, teoría del estado, teoría política, derecho constitucional, allí, entonces por ejemplo doy una materia en el posgrado de derecho procesal que se llama constitución y proceso, por ejemplo del posgrado de derechos humanos doy una materia que tiene que ver con el procedimiento de los derechos humanos, es decir, cómo poner en práctica los derechos humanos en los organismos internacionales, sobre todo en la corte interamericana, algún caso me ha tocado llevar y uno revisa y estudia constantemente eso, con temas que tienen que ver con la democracia, por ejemplo, entonces tengo una materia en el doctorado que es constitución y democracia, este, por ejemplo en el caso de la metropolitana tengo un seminario sobre la transición a la democracia y por cierto con una postura crítica, no una postura este, de esas pues complacientes, etcétera, yo trato como académico básicamente de mantenerme con el elemento crítico en la mano constantemente y, este, y tratar de estar sometido al método científico constantemente. Como debe ser. Resulta que este programa, esta sección se llama Estado del Derecho por esa misma razón de que queremos desde un punto de vista eminentemente crítico saber cuál es el Estado del Derecho sea cualquiera de las instituciones, sea constitucional, sea civil, laboral, porque hemos tratado muchos temas aquí. Entonces me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión de cuál es el Estado del Derecho constitucional en Venezuela. Es una pregunta importantísima esta. Yo creo que la pregunta de la conversación es esta. Tenemos una Constitución teórica y no tenemos una Constitución práctica. tenemos un Estado de Derecho en la teoría, pero en la práctica no tenemos un Estado de Derecho. Yo creo que esa es la mejor conclusión que yo pueda decir. De hecho, conversaba hoy con otro amigo en el Brasil, yo mantengo relaciones porque escribo artículos con diferentes constitucionalistas en varias partes de Latinoamérica. conversaba con un amigo del Brasil hoy y con otro amigo colombiano también y yo decía que pues yo sentía que mi vocación por los próximos años tiene que ser dejar constancia pues de todo lo que aquí en Venezuela está ocurriendo con el tema del derecho. Yo creo que es muy importante dejar constancia de esta situación en términos académicos para que las generaciones futuras puedan de alguna manera tomar referencia así como en un momento determinado el problema del nazismo y del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial significaron un quiebre vamos a decirlo así un problema sobre el cual se reflexionó en la segunda mitad del siglo XX yo creo que realmente este problema venezolano este tema que nos corresponde a nosotros vivir también tiene que ser estudiado bajo una óptica en la cual se utiliza el derecho con perversión se utiliza la constitución con fines de mantener y cooptar el poder y hacer un ejercicio del poder más allá de lo que puede significar un ejercicio del poder hecho por el bien y para el bien y es que estamos hablando yo cruzo ya de allí al tema ético moral axiológico ¿por qué? porque la constitución y el ordenamiento jurídico están hechos por y para el bien o sea el ordenamiento jurídico no busca el mal o que se produzca el mal en la sociedad ni es capaz de apañar o de ser connivente con el elemento con el mal con la definición del mal y allí necesariamente tenemos que acudir a la filosofía que se está haciendo un uso del derecho perverso se pervirtieron las instituciones no tenemos realmente un estado de derecho Roberto pienso igual pero a pesar de compartir esa misma línea soy bastante optimista porque uno ve y tú lo ves también los muchachos que están estudiando y están digamos aprendiendo en el momento que hace falta y estudiar esas cosas cuando hace falta Gustavo sí yo tengo alumnos en todas las universidades en todas y además trato pues de enfocarlos desde esa perspectiva comentaba con otro amigo incluso me ha salido hasta una oportunidad para ir a hacer algunas cosas fuera de Venezuela y he dado una negativa y les dije no es un momento para que yo salga de Venezuela es un momento para permanecer aquí con grandes esfuerzos pasando grandes trabajos porque los profesores universitarios realmente y los académicos en general pues no no somos bien remunerados yo no diría que ni siquiera bien remunerados eso es exagerado hablar de una buena remuneración pero hay que mantenerse a costa de uno mismo si se quiere ¿no? Sí sus reflexiones aquí en esta plataforma ¿a quiénes postulas? Bueno tengo excelentes amigos postularía al profesor Juan Carlos Jappitz buen amigo este un 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 referente del derecho postularía a un a un profesor mío que fue magistrado de sala constitucional en la primera etapa de la sala el maestro el doctor Pedro Rondón Haas este a quien quiero muchísimo este es más postularía más de tres postularía al doctor Rafael Robertsi Tomás que fue director ejecutivo de la magistratura comenzando por allá en el 99 2000 fue mi profesor de obligaciones pero tiene un conocimiento del derecho privado o sea vastísimo y postularía a la doctora Lucidil Kirse especialista en derecho romano una romanista postularía a María Auxiliadora Delgado otra romanista de primer orden postularía a la doctora Isabel Grisanti de Luigi que realmente fue especialista en familia ya está viejita pero tiene un conocimiento vastísimo del derecho también o sea si me deja te hago una lista pues muy grande no y vamos a hacer una cosa independientemente que cuando decía que eran tres pero por supuesto lo importante es vamos a a ubicarlos y extenderles la invitación porque yo creo que nos nutrimos la parte de romano me encantaría el derecho romano es algo espectacular bueno María Auxiliadora y Lucy Vigil son dos especialistas en derecho romano dos romanistas de primer orden Lucy fue profesora mía y con María Auxiliadora pues me unen grandes afectos porque fuimos compañeros en el doctorado y pues en el libro escrito es más tiene una obra impresionante tiene una obra que habla sobre la letra de cambio en el derecho romano imagínate una cosa que fuera de serie la voy a contactar porque me interesa hablar de eso Gustavo es más ayúdame también a contactarlas claro cuenta conmigo cuando salga esta invitación de este video se los pasa a ella para que vea que expresamente Edgar Núñez Edgar Núñez Alcántara ese es un profesor que en derecho agrario hermanos que es un tema dificilísimo una autoridad una autoridad y la intención de este programa es ese hablar de las distintas áreas del derecho y cuál es el estado del derecho Gustavo muchísimo y más bien pido excusas si se me olvidó algún amigo porque de verdad que tengo la dicha de conocer excelentes abogados yo también yo también y he disfrutado como no tienes idea hacer este programa porque uno no solamente que revive conocimientos que no sabía que estaban allí sino que uno se entera de tantas cosas y aprende y para eso es hay que estudiar y hay que aprender y más en estos momentos que hace tanta falta es así Gustavo muchísimas gracias estamos en gracias a ti Roberto y bueno esta es tu casa claro que sí super pendiente les ha sido un gran gusto poder compartir contigo y un gran saludo para toda la audiencia que nos está escuchando chao chau 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 chau